Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y arrancamos hoy hablando del caos que vive Venezuela en estos días, producto del inicio de lo que el presidente Nicolás Maduro ha denominado la guerra económica. Una situación que ha originado detención de empresarios, intervención de tiendas de electrodomésticos, rebaja de precios a la fuerza, escasez de productos y mucho más. El presidente Maduro pretende contener la grave crisis económica, la inflación superior al 50%, descenso en las reservas internacionales, escasez de alimentos y un dólar paralelo que supera en un 900% al oficial. Que viene para Venezuela y porque en los barrios populares se dice ya y se corea una frase, con Chávez se vivía mejor. Debate en 360 esta noche y también hablaremos en nuestro segundo bloque acerca de un comunicado emitido por el gobierno ruso, donde afirma que descarta tomar partido en un eventual conflicto entre Colombia y Nicaragua, si hay discrepancias por el dominio territorial en el Caribe. El gobierno de Vladimir Putin ratificó que su único interés es el de colaborar en la estabilidad de la región y que sus asesorías técnicas y militares no representan una amenaza a la paz de ningún país. Esto luego de las polémicas declaraciones de un comandante de los buques y un sobrevuelo no autorizado de dos bombarderos rusos. ¿Qué respuesta debe dar la casa de Nariño al Kremlin? Tema de debate en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche de viernes a 360 a Ángela Verge, a Filipe Bolón, a Omar Bula y a Rafat Godme. Ángela, caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Miren, hace rato no hacíamos agenda internacional, estábamos detallando todo el plano de lo que está pasando internamente en Colombia. Ángela, Venezuela, ¿cómo viste lo que está pasando en Venezuela? Yo alcanzo la introducción a decir un montón de cosas, pero la crisis puede ser mayor. O sea, ¿cómo lo analicen? ¿Sabes lo que me pasa con Venezuela? Que es que es algo bastante desagradable. Resulta que cada vez que leo algún artículo o me hablen de algún artículo de Venezuela, pienso que es del mundo today. ¿Sabes lo que es el mundo today? El mundo today es un periódico de humor, como The Onion en Estados Unidos. Entonces creo que los titulares ya... O sea, yo pregunto si es realmente... Si es un real. ¿Es un periódico real o viene de un periódico cómico? Porque la verdad, lo digo con sabor agridulce, desde las fotografías hasta las noticias son dignas de algo cómico. Yo creo que, sobre todo el tema de los datos, ¿vale? Porque uno se puede defender la gestión o no la gestión, pero los datos creo que cada vez cobran más importancia y un 50% de inflación, es que eso no tiene debate. Es que ahí da igual de qué pie coges, derecha, izquierda, centro, medio, igual. La inflación está ahí. ¿Cómo lo dice? Sí, yo estoy de acuerdo en lo agridulce de la situación, pero tal vez por otros motivos. Definitivamente las intervenciones de Maduro, desde inclusive son más jocosas que las de su predecesor. Hugo Chávez, que era una persona seguramente con más cancha. O sea, ahora lo agridulce está en que hasta que, a pesar de que yo creo que con el tiempo estos líderes del ALBA, sobre todo, pueden caer por su propio peso, es el daño que pueden hacer entre tanto, y es la parte agria, ¿no? Y la parte dulce, yo la pondría más bien en lo jocoso en este caso. Y el daño que nos pueden hacer durante ese tiempo con sus alianzas estratégicas a nivel regional y a nivel internacional es un daño profundo que muchos tenemos dificultad en creer. Usted escribe un libro, además, muy interesante sobre el tema, que es Plan Maestro. Pero ahí habla de Irán, habla de Hezbollah, habla de las FARC y habla del ALBA, ¿no? Bueno, efectivamente, sí. Realmente es una visión más amplia. Yo creo que Colombia y América Latina tienen que aceptar que somos parte del globo. Una vez conversamos muy brevemente, tú y yo el hecho de que estábamos como aislados, lo veíamos como el Australian, muy lejos. Y América Latina es, al menos, el menos cosmopolita de todos los continentes. La globalización llegó y las estrategias ahora son alianzas entre países para reajustar las placas tectónicas que se acabaron con la Guerra Fría hace dos décadas. Eso todavía está en ajuste. Entonces, a mí se me parece que es muy importante el proceso de paz, por ejemplo, en ese contexto es simplemente una astilla de todo lo que está pasando, documentado y rigurosamente documentado en mi libro, a nivel internacional. Hay un movimiento sigiloso, tectónico, como digo, mucho más lento. Hay un tema interesante de lo que usted menciona, los actores internacionales, porque más adelante, el segundo globo que vamos a hablar de Rusia, que no se está jugando con pena en la región. Rafael, ¿usted cómo ve lo que está pasando en Venezuela? ¿Es pesimismo o como dice el presidente Maduro? El presidente Maduro también es muy claro, dice, mire, acá hay un ataque, acá hay un complot, aquí están tratando de desestabilizar el país desde los Estados Unidos y desde afuera, por supuesto, con la oposición. ¿Es valido ese argumento o el tema es otro? Hay algo de verdad ahí, claramente. Un saludo para la audiencia y la mesa antes que nada. Y, siguiendo un poco lo que decía Ángela, aparte de lo jocoso, también hay cosas, llamándonos de macabras, que está también llevando a cabo la oposición en Venezuela, como por ejemplo, yo he visto últimamente que hay en Twitter, hay muchas páginas en redes sociales en Venezuela ahora, se está comparando la actual situación de Venezuela con la de Zimbabue en el 2007, con la de Robert Mugahue, que había una inflación, yo recuerdo que en ese momento, en la crisis inflacionaria de Zimbabue en el 2007, en un solo día los precios se triplicaron. Así que es cierto que hay un dato verdadero, que es el 54% de la inflación, ha aumentado el 20% la escasez en Venezuela, pero yo creo que el trasfondo de todo es, o bueno, digamos que hay dos razones de fondo, una coyuntural y una estructural, brevemente. La coyuntural es que todo lo que está pasando en Venezuela es causa de la guerra económica que está implementando la oposición en ese país. Estamos exactamente en el mismo contexto histórico que vivió Venezuela entre el 99 y 2002, o sea, los tres años que antecedieron al golpe de Estado en ese país, y seguramente Maduro está atravesando por esa fase. Está el ambiente propicio para el golpe, comparaciones con Zimbabue, guerra económica, y el Chávez se vivía mejor, ya están diciendo eso en las calles. Sí, pero así se decía en Venezuela, el primer año de gobierno de Chávez en el año 99 y 2000, exactamente lo mismo, se decía que los gobiernos anteriores eran mejores, que el COPEI, que el Partido Democrático, que no sé qué, todo ese es el mismo ambiente. Así que, para concluir, digamos que la razón coyuntural es la guerra económica que incluye especulación por parte de algunos negociantes y comerciantes que hacen parte de la oposición de, digamos, enriquecimiento ilícito, y la segunda causa es de tipo estructural. Hay una economía rentista que tiene que tener un grave problema. Vamos a mirar punto por punto, Filipe. Deme su introducción, porque también quiero que veamos declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Comparto totalmente con Rafa. Es decir, que es cierto que... ¿O sea, mitad y mitad? Sí, mitad y mitad, pero el problema es que no está jugando bien el juego. Tuvo una herencia catastrófica y no sabe salir de esta crisis. Entonces, no creo que este presidente pueda dar la talla justamente para sacar al país. Puede deslizar esta situación y puede ser catastrófica. Y a eso vamos en este momento, porque ni la oposición está jugando el juego justamente de la ciudadanía de tratar de proteger en este momento, poniendo aceite sobre un fuego que hay, porque con esta inflación, aunque no es tanta, porque el 57% hemos conocido en América Latina hace poco. El 2200% argentino. Entonces, no es tan catastrófico, pero esta historia... Yo estoy leyendo titulares de prensa permanentemente y le voy a decir algo. Hace mucho tiempo no veía un titular como el del país cuando habla de Venezuela, el país de España, y dice que la gran preocupación de Nicolás Maduro es que todo el pueblo venezolano tenga un plasma, un televisor plasma. Si el presidente realmente, su política interna se basa en que el ciudadano a pie tenga un televisor, vamos a debatirlo. Pero usted sabe que el país y a veces dicen esa cantidad de barbaridades todo el tiempo. Le damos declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que lograr precios justos, una economía productiva, mantener los salarios altos, mantener los beneficios sociales, el derecho al trabajo, pero no para una sociedad consumista, ¿no? Bueno, los objetos materiales no dan la felicidad. Algunos dicen que ayudan. Es posible, pero sí es racional. Si uno se enloquece por el celular de última moda, mire, yo todavía cargo estos celulares viejitos. ¿Y soy feliz? Porque la felicidad no me la da el celular, ni me la da no sé qué cosa. Que salieron las tablas, yo duré como dos años después de que salieron las tablas para acostumbrarme a tener una. Y la tengo por razones de trabajo, para escribir mis mensajes de Twitter, para leer las noticias, para recibir todos los correos electrónicos de los distintos equipos de trabajo, ¿verdad? Para eso tengo mi tabla. Venga, realmente, ¿eso es un tema para un presidente? ¿Hablar de electrodomésticos? ¿Hablar del teléfono celular? ¿Hablar de la tableta? ¿Eso es un tema de agenda para un presidente? Yo se lo pregunto. Sí, mi dinero, no nos engañemos. Yo creo que sería algo que nos puede engañar, son las cifras, efectivamente. Y yo no creo que... Uno puede comparar ciertos casos a nivel internacional, pero hay que tener mucho cuidado con el contexto histórico, ¿sí? Y el contexto regional de cada uno de los casos. El África es un continente muy diferente, con una dinámica muy diferente a la de América Latina. Y el momento histórico de América Latina también es muy diferente al de Zimbabue hace algunos años, con tu permiso. Definitivamente, bueno, yo creo que la... No, es que eso no lo digo yo, eso lo dice la oposición en Venezuela, en los Twitter, en Facebook y en las redes sociales. Puede ser que lo diga, yo sin embargo me mantengo en lo que digo. Yo creo que lo importante es sobre todo ver, como dije anteriormente, los daños que puede hacer un líder de este porto. Este modelo, digamos, cuando uno dice Nicolás Maduro, ¿se refiere uno al chavismo como tal en los 14 años? Pues la verdad es que las cifras son... La producción petrolera de Venezuela está a mitades, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de las tasas de inflación, es la peor tasa de inflación de América Latina, ¿no es cierto? La industria está también en la falta de luz, por ejemplo, fue simplemente una falta de inversión pública en los sectores clave del país. Y hoy en día, claramente, entre Chávez y Maduro, yo no soy el primero en decirlo, hay una diferencia muy, muy grande de capacidades administrativas y... ¿Qué causa de la inflación tan alta en Venezuela en su criterio? La inflación tan alta es un mismanagement, una mala administración de la economía durante 14 años de 1999. Esa es la cifra que lo muestra, uno coge gráficas y la cosa es clara. Venezuela era un país que estaba creciendo de manera pareja en los años 90, estamos hablando solo de economía en este momento, y desde el 99 empezó a decaer la economía sistemáticamente. Si la cifra no lees teoría económica seria, lo primero que uno sabe es que un país, por más dependiente que sea del petróleo, por más dependiente que sea o que tenga una estructura tan rentista como la venezolana, es muy raro encontrar una inflación de ese tipo. Pero, repito, por más petróleo dependiente que sea ese país. Así que yo creo que estamos hablando básicamente de una situación más que todo coyuntural. La guerra económica de la oposición... Desde el punto de vista económico, precisamente, y desde un punto de vista serio económico, hay que ver que la economía es multifactorial, tiene diferentes aspectos. O sea, culpar a la oposición de que suben los precios y que por eso Venezuela está mal es un poco sintético. Bueno, acá no solamente Ángela está diciendo que es un tema de la oposición. Mire lo que ha dicho Nicolás Maduro. Ha dicho lo siguiente, y lo leo más o menos textual. El desabastecimiento de algunos bienes básicos en el país es una guerra económica de empresarios políticos de la oposición, pero están financiados desde Washington. Y claramente dice, en julio se dio una reunión en la Casa Blanca. En esa reunión se planificó lo que se denomina el plan octubre colapso total. Esto parece un guión de película. Pero eso es lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Para desestabilizar al país desde el punto de vista económico. ¿Usted cree en esa teoría de la conspiración o eso es más bien un guión de Hollywood? Vale, dos cosas, dos pilares que quiero matizar. Yo, a riesgo de que me llamen comunista, bolchevique y cosas de esas, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Maduro. El problema es que lo diga en el momento que lo diga y que lo diga el personaje. Pero que se le diga a la gente que porque tenga un celular nuevo y todas esas cosas uno vaya a ser feliz, yo es que lo suscribo absolutamente, porque entonces nos gastamos un millón y medio de pesos en el último iPhone, pero lo pagamos durante dos años. Entonces, bueno, no sé dónde está esa felicidad. Pero quitando eso, yo soy poco conspireroica, pero también porque soy bastante ingenua. Entonces también eso va en contra de mí. No creo que las conspiraciones, las conspiraciones yo las veo. O sea, las necesito ver. ¿Que hay intereses de Estados Unidos detrás? Pero absolutamente sí, o sea, eso no me cabe ningún tipo de duda. El problema es hasta qué punto pueden infiltrarse esos intereses de Estados Unidos. Pero que Estados Unidos ha tenido interés en Venezuela de siempre, pero antes del 99, antes de que tuviese Chávez, con toda la oligarquía que hubo antes de Chávez, vamos, eso está clarísimo. Sin ir únicamente en la lógica del presidente Nicolás Maduro, sino mirando varios aspectos. Una de las propuestas recientes que acaba de hacer es adelantar prácticamente la fecha de Navidad. Es inducirlo. Yo se los digo, es por las imágenes que vimos de los saqueos y en los almacenes DACA. Pero además ha prometido que la crisis se puede resolver con juguetes. Es decir, van a sacar 50 millones de juguetes para época de Navidad a precios módicos. Eso en tiempos de los romanos se llamaría panicir. ¿Cuál que es eso? Eso es dar panicir. Para resolver el problema en Venezuela se resuelve de esta forma. No, el problema, la oposición o la conspiración es solamente poner un poquito de aceite. El fuego está y quien lo provocó fue el chavismo y el presidente actual. Es decir, que ahí vemos un populismo primario. Es decir, que tratando de... Eso es bueno si estoy de acuerdo de evangelizar a la gente diciendo que no, tienen que apegarse las cosas materiales y todo eso. Pero que un presidente de la república lo diga de esta manera es totalmente absurdo. Yo no vería a un presidente que tiene que ocuparse de cosas más serias. Entonces, la cosa baja, justamente la producción del petróleo no se ocupa. Hay muchos problemas más importantes en este momento. Y entonces, se va por la tarjente. Se solamente trata de tener... Mira, casi el mismo discurso de Chávez, pero Chávez le funcionaba porque era un buen orador. Él no es un buen orador. Entonces, se está quedando todos los días. Si continuamos con este gobierno en Venezuela, se está quedando. Pero puede ser de establecer justamente... Tengo que ir a una pausa, pero apenas regresé quiero dar la palabra a Rafa porque dijo algo bien interesante. Y es, realmente, ¿de qué es la culpa? ¿Cuál es? ¿Dónde está la responsabilidad? Y miremos los diferentes factores. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Nicolás Maduro, una vez más, desmiente los titulares de prensa y en este caso lo hizo con los medios internacionales. Incluso les llamó la atención a que se quiten la investidura de periodistas. Vienen de la batalla social, de ver caer gente, de la masacre social, masacre, pero no una masacre de papeles o de películas, de Schwarzenegger, no, es una masacre del barrio, de la comunidad, donde quedaron tendidos 3.000, 4.000, 5.000 hombres y mujeres humildes aquel año 89 y después por las calles, por centenares. Maduro insistió que la oposición y Estados Unidos siguen trabajando para ir en contra de su gobierno. Una vez más, Maduro reafirma el discurso en contra de la prensa, venga de donde venga e insiste en una tesis de sabotaje desde Estados Unidos. Comenzamos a 360, esas son las declaraciones de Nicolás Maduro, le agrego también, Rafa, y le doy la palabra, le dice a los venezolanos, no compren diarios, periódicos, que hablen de escasez, de inflación y de desempleo. Es que no hay papel, entonces, mejor en elaborar el papel. Empecemos a mirarlo en la coyuntura, porque eso también tiene un componente político muy importante y es saber si este hombre realmente está perdiendo un apoyo popular de base. Pero no solamente es Maduro, es el PSV. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Yo siempre he mantenido que la verdad se encuentra en un punto medio entre los dos extremos. En un extremo está el hecho de que la ley habilitante, que está a punto de aprobarse, si es que no se aprobó ya en la Asamblea Nacional. En la primera parte, 99 votos a favor, pero todavía falta el otro proceso. Sí, pero está a punto de salir. Sí, está a punto de salir. Esa ley habilitante está destinada a atacar la especulación, está destinada a atacar el enriquecimiento ilícito, y por último está destinada a atacar básicamente las ganancias que provienen de la especulación que llevan a cabo los comerciantes, sobre todo cuando compran con dólares a precio oficial, que es de 6,3 bolívares, y lo venden 6, 7 o 10 veces más caro. O sea, el precio que tiene el dólar en el mercado negro. Y eso está haciendo que muchos comerciantes se enriquezcan de manera ilegal. Así que digamos que esa ley habilitante va destinada a atacar o a controlar las ganancias, y no exactamente la inflación. Lo cual quiere decir que el problema de la inflación no es que sea tan grave, tal y como si se compara en la perspectiva histórica que nombraba Filipe. En últimas, por supuesto, cuando se ataque el excesivo liquidez que llega por ganancias ilícitas, por supuesto que va a atacar la inflación en últimas. Eso por un lado. En el otro extremo está, por supuesto, una explicación más estructural de Hassel, que tiene que ver con que desde Chávez hasta Maduro, aún Venezuela sigue teniendo una estructura social y económica rentista, petróleo dependiente, y eso no lo ha sabido atacar. Así que digamos que la oposición cuando acusa al gobierno de no ser tan democrático, eso es falso. Pero tampoco es tan cierto lo que dice el oficialismo. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque también les pongo un elemento. Es que lo que se gastó Hugo Chávez en su periodo no fue cualquier cifra. Es decir, eso no es una cifra pequeña, módica, que uno diga, nos gastamos esto. Más de 86 billones de dólares. ¿En qué no nos gastamos? Entonces uno dice, bueno, nos gastamos viajando, nos gastamos en inversiones financiando el proyecto bolivariano en otros países, y ahí uno se pregunta si hubo inversión de gasto interno, inversión social y lo demás. ¿Qué me dicen ustedes? Yo soy muy libre. Solamente dos cosas. Además me parecería que teniendo aquí alumnos de la Universidad Central de Periodismo, no hablásamos de ese tema. A cualquier régimen, cualquier tipo de Estado de gobierno que diga que no lea periódicos, para mí ya no tiene ningún tipo de respeto. Eso lo tengo clarísimo. Uno tiene que tener la libertad de leer los periódicos que le dé la gana. Sea el país, el ABC, que no seré yo la persona que... Incluyendo la basura que publica la oposición. Of course, por supuesto, cualquier tipo de basura, me da exactamente igual. Todo, todo se debe de él. Y segundo, hablando de lo que decía Rafat, yo creo que esa ley no va a ir por ahí, pero estoy de acuerdo en una cosa, es decir, me gustaría que todos hiciésemos el mismo hincapié cuando un mandatario se autorrogue esa cantidad de poderes. Una ley habilitante. Una ley habilitante que no seamos... Por la guerra económica que le declaró la oposición, no hay más remedio para haber pagado. Pero también hay otros presidentes que han dicho que hemos sido tan duros con eso. Simplemente no tiene más opción. Yo creo que sí. Por la guerra económica que le han instalado en Venezuela la oposición, no tienen remedio que subir toda esa cantidad de poderes. Pero yo creo que habilitante, habilitante, hay habilitante y hay habilitante. ¿Habilitante para hacer qué? ¿No es cierto? Aquí lo estamos habilitando para tomar una serie de decisiones que rompen con la institucionalidad de Venezuela que ya está en el piso desde hace mucho tiempo. No, exactamente. Se está actuando dentro del marco de ganas. Se está actuando dentro del marco constitucional. El cambio democrático venezolano está en el piso. La corrupción es una de las más altas del mundo entero. O sea, hay que decir que habilitante, y si es para atacarlo, pero atacarlo como usted mismo dijo, de manera estructural esperemos, porque si el ataque de manera estructural a los problemas económicos de Venezuela comenzó hace 15 años, y hoy en día todavía tenemos que tener una ley habilitante para tratar de arreglar estructuralmente a Venezuela, no, es coyuntural todo. Y es coyuntural y se sabe que lo que se está haciendo en este momento es coyuntural. Es preelectoral. Pero hay elecciones ahora el 8 de diciembre. Sí, es preelectoral y es una cosa hasta burla. Porque realmente es tan descarada la manera como lo hace. Ahora bien, la dependencia en el petróleo, entonces, ¿por qué son tan dependientes? 95% de las exportaciones de Venezuela son petroleras. Hace 15 años no han podido diversificar la economía que está pasando. Y no lo van a poder. Y llevan desde el año 1930 y tanto han tratado de diversificar. Y no lo van a poder, porque el problema es que con Chávez se hizo rentistas, ahora casi son mismos dedos. Es decir, que además atacando al capital, atacando las ganancias, no van a surgir empresarios, no van a surgir empresas, entonces la gente va a la creación. El presidente está proponiendo para la crisis regalar juguetes, bajar los precios en el electrónico. Eso es una materia. Eso es una política de los exportadores. Eso está claro. Eso es una política de los exportadores. Esto es un video de Hassan. Y sinceramente lo que me tiene muy triste, yo estuve 30 años por fuera de este país, en varios continentes, vi varias situaciones políticas diferentes de en países, en guerra también. Y lo que me tiene triste es el ridículo que estamos haciendo ante el mundo cuando era uno de los continentes en las democracias estaban siguiendo adelante. ¿No es cierto? En la década de las 90, cuando estábamos reajustándonos al nuevo panorama mundial, había un futuro muy, muy optimista para América Latina. Y mire lo que pasó, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este momento hay que ver las cosas. La región está dando un paso para atrás. Y entre las declaraciones de Evo Morales, añadidas a las de Maduro, quisiera añadir a Correa, que tampoco es que tenga uno de los léxicos más elegantes de América Latina, y Ortega, que está repitiendo el discurso de hace 60 años. Estamos en el siglo XXI, por favor. ¿Sí? No podemos seguirnos para ahí. Esa es la típica visión liberal etnocéntrica y eurocéntrica de la política de América Latina. O sea, usted, según esa visión, Venezuela está, perdón, Colombia está, por ejemplo, mucho mejor que Venezuela. Ah, sin duda. O sea, por ejemplo, es un presidente más... Tenemos otros problemas, pero sin duda está mejor. Eso sí. Todas las estadísticas lo dicen. Eso no es una cuestión de mi punto de vista. Sí, todas. En términos relativos, Colombia es uno de los países más violentos del mundo. Sí. Eso es uno de los países más corruptos del mundo. Estamos hablando de economía, estamos hablando de violencia. ¿De qué estamos hablando? No, no, no. Si estamos en la comparación, hagamos de un término con todo. Y es un país democrático. Entonces, lo que falla en este momento no es la democracia, es el sistema de votación de América Latina. ¿Usted ve la ley habilitante? La ley habilitante. Planteémosla como es. La ley habilitante. Bueno, no es la primera vez. Oye, cuando en el Congreso se sabe que hay una mayoría de un partido, partido de gobierno, cuando claramente la ley es para autolegislar. ¿Para qué tenemos un parlamento si el presidente va a cumplir la función que tiene la Asamblea Nacional, o el Congreso, como se llama en Colombia? ¿Eso no es un tinte muy de dictadura? Cuando el presidente necesita poderes para legislar el mismo. Para eso tenemos un órgano. En Francia tenemos el 49-3, que permite justamente al presidente legislar cuando le da la gana. Pero no lo utiliza. ¿Qué pasa con el bipartismo de Estados Unidos? Sí, no, pero eso es el problema democrático. No es el igual. Es igual. Es decir, que el problema no es tanto la democracia, es el sistema de elección en este momento en muchos países. Es igual cuando en Estados Unidos los republicanos le ponen freno al presidente Obama con el tema del techo de la deuda y paraliza el gobierno a lo que está pasando en Venezuela, que la mayoría del PSV no puede, o sea, legisla y hace... Ahí es una dictadura tal cual. Es decir, cuando el presidente de Francia utiliza el 49-3, es una dictadura. Es decir, que impone. Aquí dice que hay una guerra económica. Entonces, si estamos en estado de guerra, hay que utilizar esto. Pero la guerra económica, ¿quién la provocó? Entonces, hay unas cosas que obviamente puede ser Estados Unidos detrás, que es una partecita. Pero la política que se está llevando en Venezuela desde Chávez es una política catastrófica que no favorece al pueblo venezolano. Y en este momento el pueblo se está... Esa es la cifra de reducción de la pobreza. No menos catastrófica que el 40-40. Hablamos más de lo que ha dicho el presidente Maduro y volvemos a la mesa de debate. Los controles de precios. Lo que hay que establecer como elemento fundamental de todos los procesos económicos, productivos, distributivos, de comercialización, es los controles de ganancia. Es un elemento clave. El control de la ganancia. ¿Qué nos lleva a la fijación por distintos mecanismos que ya hemos aplicado en 14 años? De precios justos. Ahora más vigilados todavía. Por eso es que yo ya tengo casi lista la ley. La primera ley habilitante que vamos a sacar es la ley de ganancias, de límites a las ganancias, de precios justos, de defensa del salario. En el marco de la Constitución. En nuestra ley de costos, precios, ganancias y salario. Es una ley para poner el marco que va a estabilizar todos los efectos positivos de haber bajado los precios y de haber establecido las verdades que hemos establecido. Nosotros lo vamos a estabilizar a través de la ley. Porque si una ventaja tiene la revolución bolivariana es que es una revolución constitucionalista. Revolución constitucionalista, dice Nicolás Maduro. Me quedan menos de minuto y medio o dos minutos para que empezamos a redondear cada uno en unos 30 segundos. Rafa, conclusiones. Estoy de acuerdo con el término que usted usa, Hassan, de catastrófico. Hay algo de catastrófico en todo esto. Pero si uno lo compara con los 40 años de la alianza COPEI-ADECO, seguramente... O sea, yo no por lo menos... ¿Qué llevó a esto además? Exactamente. O sea, yo no creo que esos 40 años sean más o menos catastróficos que los últimos 15 años. Habría que esperar. Ángela, conclusiones. Yo creo que el presente y el futuro de Venezuela está muy negro, pero me gustaría que fuésemos exactamente igual de duros con otros gobiernos que hacen cosas bastante más parecidas. ¿Usted cree que ese hombre está perdiendo apoyo? ¿Apoyo popular y político? Sí, sí. Desde que el primer día que él quiso hacerse ver como Chávez y no es Chávez, yo creo que sí. Y en un año y poco sí lo ha perdido muchísimo. Eso fue lo que pasó exactamente los meses previos al golpe de Estado en el 2002. Primero no es un caudillo, entonces no lo logra pasar. Yo estoy de acuerdo sobre la ley de presión justo. Eso es una, hacer unas cosas socialistas. El problema es que la revolución bolivariana para mí nunca ha sido una, ¿cómo se llama? Una revolución socialista. Es una revolución dictatorial que van a intentar un modelo económico que no puede funcionar de todas maneras. A ver, ya está diciendo la gente qué periodo tiene que comprar. ¿Cuáles son los que no son? El que quieran. Definitivamente yo creo que Marx, Engels y todos los grandes teóricos del comunismo deben estar retorciéndose en sus tumbas. Definitivamente comparar con los periodos pasados, estamos comparando con el siglo pasado, por favor, 90 años de Guerra Fría. Estamos en un mundo totalmente diferente donde supuestamente la unipolaridad de los Estados Unidos iba a seguir adelante, otros buscan multipolaridad. Y el experimento fallido de más de 100 años de Comunidad estamos tratando de reaplicarlo además con personas incapaces. Ahí están las posiciones, vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con influencias de países en la región y eso tiene que ver claramente con Rusia en el Caribe y su apoyo supuestamente a Nicaragua. Ya regresamos. En este respecto basóndanos en el análisis de la situación llevado a cabo en el Ministerio de Defensa de Rusia podemos asegurar con toda certeza que la interpretación de las declaraciones de cualquiera de los oficiales de la Marina Rusa como manifestación de una supuesta disposición de los buques militares rusos de apoyar a una de las partes en caso de un hipotético conflicto por discrepancias acerca del dominio territorial de una gripo de islas del Caribe no corresponde a la situación real ni a la actitud de la dirigencia política y militar de Rusia. Bueno, todo empezó por el sobrevuelo de unos aviones bombarderos rusos sobre agua o territorio colombiano sin autorización. Luego vinieron las declaraciones de un capitán de navío ruso diciendo que daría apoyo a Nicaragua de ser necesario en una confrontación con Colombia. Vino la nota de protesta y ese es el comunicado del gobierno ruso respondiendo. ¿Cómo analizan ustedes esta situación, Ángel? ¿Cómo ve usted el panorama? Porque claramente al inicio generó confusión. Desde el Congreso colombiano algunos dijeron hay que derribar los aviones y bienes en autorización. Otros dijeron que hay que mandar rotas de protesta. Roy Barreras. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que este tema pica mucho por lo que supone, por lo que significa y por lo que está detrás que es acatar una sentencia. Sinceramente, si lo que nos molesta es que Rusia haga un apoyo a Nicaragua, entonces tendría que molestarnos los apoyos de Estados Unidos a Israel, nos tendría que molestar. Realmente las declaraciones de un capitán creo que están sacadas un poco de contexto. Si el señor capitán usted podría hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es que Rusia, al que evidentemente al régimen de Putin no le profeso ningún tipo de cariño después de la represión tan grande que está haciendo con el tema de los homosexuales y todos esos temas candentes, o sea que, pero sinceramente no creo que vaya a pasar de ahí. Eso sí, si Colombia quiere pedir explicaciones de por qué se ha pasado por su espacio aéreo sin pedir permiso, que se haga. Pero de ahí a un complot mayor me parece que es... El comunicado es muy claro. Sí, está claro, y además de Rusia que se va a meter en eso. Lo que no se puede desconocer es la influencia de Rusia en la región. Sí, pero igual que no se puede desconocer la influencia de Estados Unidos en un montón de regiones, ¿no? Porque claramente nadie va a decir y pues, bueno, no sé, o pudo ser el comunicado también de otra forma, pero lo que dicen es no sostenemos firmemente nuestra cooperación de estados con América Latina en la esfera técnico-militar. Venezuela, hay países que están gastando mucho dinero en armamento ruso. Mire, yo creo que yo sí tengo un temor es de que veamos este asunto de manera aislada como estamos viendo todos los asuntos de la región. Volviéndolo a los movimientos tectónicos internacionales, hay una serie de coincidencias que tenemos que tener en cuenta. Nicaragua coge mar, se acerca a Colombia físicamente, ¿no es cierto? Nicaragua tiene el proyecto más grande de armamento de América Central financiado por Rusia y de serlo sería la potencia en armas de América Central, ¿no es cierto? Venezuela pasó del pulso 46 al puesto 15 en compra de armas en los últimos 10 años, ¿sí? 5 billones de dólares de línea de crédito de los rusos, hace poco aterrizaron unos aviones rusos en Venezuela. La pregunta no es si pasaron por encima o no de nuestro territorio, la pregunta es que hacen dos de los aviones más poderosos del planeta, el Tupolev T1-60, con capacidades nucleares encima de nuestros cielos y entre Nicaragua y Venezuela, dos de los países que son hostiles a nosotros. Si pasaron, hubieran podido pasar cinco metros más allá, pero sigámonos haciendo la pregunta, ¿qué hacen dos Tupolev de ese tamaño en la región? ¿Qué está pasando en la región para que Rusia mande aviones de esa capacidad? Esa es la pregunta, entonces sí tenemos que ver la cosa un poco más. ¿Y Rusia tiene sus intereses? ¿Eso se resuelve con una nota de protesta, digamos? ¿O qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Es lo que debe hacer. Sí, es lo que debe. ¿Cómo lo realiza usted? Rafael. ¿Usted lo ve como un tema de prestarle mucha atención? ¿Es algo superficial? ¿Es algo que se resuelve con este comunicado que manda el gobierno ruso? Esto es más de lo mismo, más del mismo escándalo del cual está detrás de todo ello Noemí Zanin, que cada vez que habla no hay que creerle nada, todas sus barbaridades como política fracasada de segunda que es la señora Noemí Zanin. Y digamos que más allá de decir que es más de lo mismo, hay dos dinámicas más complejas. La primera, se trata de alaracas patrioteras, de alarmismo incendiario, en torno o que está llevando a cabo algunos congresistas, entre ellos Roy Barreras o la señora Noemí Zanin. Aquí vemos a uno de los contertulios también en este mismo tipo de teoría de la conspiración con movimientos tectónicos tipo Samuel Huntington y la teoría del choque de civilizaciones con los movimientos bruscos. y digamos que lo que hay de fondo Hassan es que la diplomacia colombiana es un verdadero fiasco. La diplomacia colombiana ha fracasado desde 1848 cuando firmó el tratado mayarino Bitlack con Estados Unidos. De ahí en adelante todo y absolutamente todo ha sido un continuo de errores sistemáticos por parte de la diplomacia colombiana. O sea, Colombia siendo el mayor aliado de Estados Unidos desde 1848, ¿cómo así que ha permitido que haya un acercamiento? De hecho, hay un acercamiento, hay operativos conjuntos antinarcóticos entre Nicaragua y Estados Unidos en las aguas que entregó la corte a Nicaragua. Están patrullando conjuntamente y ya lo ha dicho, están patrullando con Estados Unidos en las aguas que se ganan. ¿Eso qué quiere decir? Que la diplomacia colombiana ni siquiera ha podido evitar que su mayor aliado en la región o en el mundo, Estados Unidos, haya evitado que se acercara a Nicaragua. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos, digamos que... ¿A usted le preocupa, Rafat, que Rusia esté militarmente porque cuando se dice armando, es armando 5 millones de dólares en el momento de la zona o es una exageración? ¿Ustedes son? ¿Eso es público? Los 5 millones de dólares es que... Mire, usted tiene que revisar sus fuertes. En Nicaragua se va a competir en la principal suciencia de América y compáralo con Cuadro. Si se queda en la reposición de 1 a 100, si se se queda en la reposición de Huntington, esa es la superioridad cuando viene la frente a Nicaragua, por más que sea la principal de Nicaragua. Usted puede acercar a Huntington y a mucha gente pero tiene que revisar sus cifras de esto porque... ¿Cuál es el regalo? Mire, ¿Cuál es el regalo? 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 Son datos. ¿No? Aquí hay varias cosas interesantes. Son datos a mañana son su teoría de la conspiración. Sí, sí, pero conspiración no es conspiración. Es decir, Putin es un jugador en general, está poniendo sus piezas en todas partes como cualquier político. Francia también lo está haciendo lo mismo en América. Sí, pero está jugando el pato trasero, el tío Sá. Pero aquí está jugando el pato trasero. No está jugando a Colombia. Es decir, mira quién soy, soy poderoso y saben que Colombia no puede hacer nada dado que la diplomacia Colombia es catastrófica. No hay que asustarse de esas armas convencionales porque no sirven nada. Es decir, que aquí encontramos países bobotes que están comprando esas armas y eso en Rusia va justamente porque vive también de ventas de armas y está funcionando bien. De funcionar menos en Francia en este momento lastimamente para nuestras escuelas. Pero yo creo que no hay que asustarse con esas armas en la cifra que hay. ¿Pero sabe quién vende más armas? En este momento, bueno, está Israel, la pregunta es la siguiente. Hay que preocuparse en la medida del comunicado. Hay que preocuparse de que justamente Colombia tiene que pensar que Estados Unidos ya no la está protegiendo. Ya está pasando encima ya sus aguas territoriales. El comunicado fue mal interpretado por los congresistas colombianos y la señora Noemí Sanín que vienen sistemáticamente hablando de una jueza china que fue comprada por Nicaragua, que fue comprada por el empresario de Nicaragua de este señor de Hong Kong como... ¿Los chinos? O sea, simplemente está... O sea, su estilo es muy parecido acusando siempre. No acusemos a la gente, hablemos de ideas. No, no, no. Hablemos de ideas aquí. Pero miren, pero vamos en perspectiva y hay unas declaraciones que me interesa también que podamos mirar. Veámonas. Me permito remitirle la comunicación que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a través del embajador Shetinin, director del Departamento de América Latina sobre la solicitud de aclaración oficial respecto a las declaraciones dadas por el jefe de los buques rusos Vladimir Ruban y el capitán de uno de los navíos rusos Kersey Oshiniká recientemente. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Es decir que al nivel de diplomacia colombiana sí, en el caso de Tata. Entonces, lo vemos, no saben cómo contestar. Vimos el caso de las aguas con Nicaragua que sí, que no, que entramos, que no entramos. Entonces, no hay una decisión. Aquí, en este caso, no saben cómo interpretar un comunicado. Aquí sí, justamente tiene que cogerse de esto diciendo, bueno, si un capitán ruso dice qué, entonces, ¿cómo hacemos? Averiguamos, intentamos mirar. Solamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia le mandó un comunicado y ya listo, ya sale para la pintura y ya nos respondieron. Entonces, pero más allá de esto, no creo que haya más. No creo que vayan a investigar. Ahora están patrullando con los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo lo van? Sí, a mí me parece que es importante entender que el mundo hoy en día, yo lo menciono en mi libro, los sistemas, complejos adaptativos. Los países no se comportan como en la Guerra Fría cuando teníamos que escoger un lado u otro, ¿no es cierto? Así nacieron los grupos guerrilleros de América Latina por precisamente un producto de la Guerra Fría a nivel interno y todas las ideas muy válidas de los debilados del siglo pasado. Bueno, pero usted me invitaba a salir de la Guerra Fría. ¿Perdón? Usted mismo nos invitaba a salir del esquema de la Guerra Fría. Ah, y lo sigo invitando del esquema de la Guerra Fría, pero no de la manera... Sí, pero seguramente no de la manera como usted propone, porque si no nos vamos a caer es una guerra más fría que la fría. Definitivamente, yo creo que se trata del sistema adaptativo complejo implica que los países hacen una mezcla de sus intereses económicos, políticos y otros y les dan diferentes prioridades. Nosotros tenemos, por ejemplo, una dinamistad grandísima entre los Estados Unidos y Venezuela, el ejemplo más clásico, ¿no es cierto? Sin embargo, hay petróleo que está corriendo. ¿Qué fluye? ¿Qué pasa con Rusia? Rusia tiene ciertas... ha coincidido con nosotros en ciertos de los temas, el terrorismo que ha atacado a Moscú también. Se sabe que los atentados que se hicieron en Moscú, los terroristas rusos, chetienos, pasaron por Colombia y tuvieron asistencia técnica de las FARC para la implantación de bombas. Eso lo dice la prensa internacional que el señor tiene. Yo creo que usted tiene que revisar un poquito Reuters, otras fuentes importantes de la política. Yo leo, yo leo, Vamos a mirarlo y le doy la palabra a Ángela Verge, vamos a la pausa y ya regresamos en 360 para entrar en la recta final. Ahora tiene las necesidades para preparación para las armas ligeras que no están prohibidos en esa región. Nosotros vamos a apoyar. Nosotros mostramos que Rusia y Nicaragua son dos países amistosos. Si es necesario apoyar y existe la decisión política, nosotros vamos a apoyar. Regresamos a 360 esas declaraciones más o menos que causaron un poco de intranquilidad en Colombia. Ángela Verge, le doy la palabra. Bueno, yo sigo con el mismo argumento, es decir, no creo que Rusia se vaya a meter en esos berenjenales porque como tú decías, para nuestra desgracia... Mucho se ofende cuando se dice ese. Pero es un pato trasero. No, no, es que eso es lo que te iba a decir. El pato trasero del Tio Sam, entonces Estados Unidos no va a dejar que, oiga, tú salga acá, amigo, porque usted aquí sí no se va a meter. Y además, sinceramente, creo que Rusia, mientras sea tema económico o armamentístico, lo que usted quiera, ya lo que es un apoyo más allá, no lo veo en ningún momento. Y otra vez, yo sé que me repito más que el ajo, pero es que siempre me pone muy nerviosa eso. Seamos siempre entonces tan duros y tan críticos. Es decir, cuando hay un apoyo explícito de Estados Unidos con Israel, armamentístico, económico, seamos igual de duros. Y digamos, entonces usted está rearmando a Israel, que es una potencia que no sé qué, que no sé cuánto, que tiene un conflicto. Entonces, simplemente, yo no le doy más importancia. Yo creo que en el fondo esto, vuelvo otra vez, es que pica mucho. Y detrás de esto está el conflicto entre Colombia y Nicaragua. se especuló mucho también por el otro lado, Filipe, lo siguiente, no se puede desconocer que Rusia y Estados Unidos, pues, el señor Vladimir Putin y Obama han tenido unos roces, unos roces en Siria, por el tema del manejo en Siria, han tenido unos roces por el tema del señor Edward Snowden, a quien le dieron su asilo en Moscú, y muchos especulaban y decían, pues bueno, eso es un pulso que hasta el momento, si alguien, hay que mirar un ganador, un perdedor, pareciera que lo va ganando el señor Putin y América Latina se va a convertir en otra piedrita de disputa. No es un roce, pero ese como Putin, en el caso de Siria, a Estados Unidos y a Francia, es decir, tal cual, en este momento Rusia hace lo que le da a ganar en política internacional y lo logra. Es muy exagerado, Filipe. No es casi, es decir, el acuerdo ruso-morteamericano del septiembre último, el que ganó fue Estados Unidos. O sea, supongamos la hipótesis o el escenario en que Obama hubiese decidido intervenir militarmente en Siria, se hubiera puesto militarmente Rusia de ninguna manera. No puede hacerlo de ninguna manera. No, pero es Estados Unidos. Obama interviene no porque se usó Rusia. Pero no tenía los medios económicos para ir en Siria. Y de hecho, Rusia y Estados Unidos cooperan en todos los ámbitos. Así que yo creo que es bastante exagerado decir que Rusia está penetrando en la subinfección ortográfica de la América Latina. No, 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 la cooperación está... Rusia sobrepasó a Estados Unidos desde el 2010 como primer vendedor de armas americanas. Ahí vamos. Es decir que eso le sirve para la beta de armas a Nicaragua de Rusia y a Colombia de Estados Unidos. Entonces le sirve a los dos. Y estoy de acuerdo que hay una colaboración muy buena entre los dos. Eso va a servir para que Colombia se vuelva a rearmar comprando a Estados Unidos. Espero que compre un poquito a Francia. Pero eso está sirviendo para esto. ¿Puedo rearmarse más? Tenemos uno de los restos más grandes en la América. No creo que... Están muy conviviendo con los vecinos y esos dos aviones tremendos que pasaron y dicen, uy, esos juguetes no los tenemos. Y entonces eso... Entonces estamos ante Rusia como la superpotencia mundial que ya superó a Estados Unidos. Un muy buen vendedor de armas. Sí, sí, sí. Muy buen vendedor de armas. En todo caso. ¿No lo ve así? No es ideológico. Para mí es un juego de vendedor de armas. No, no, no. Hablamos de sus cifras pero conciertos serios. ¿Cuál es el PIB? ¿Cuál es el PIB? No, no, no. ¿Cuál es el porcentaje de riqueza de Rusia en el mundo? Ni siquiera supera el 4%. ¿Cuál es el porcentaje del PIB norteamericano en el mundo? Estamos de 17%. Usted tiene un problema de información muy grave. Rusia es la octava economía del mundo. ¿Sabían? Que está entre las ocho economías más poderes del mundo. Gracias, gracias a la apertura del capitalismo. El Banco Mundial y el Fondo Militario Internacional felicitaron a Rusia por el avance económico tan rápido que tuvo en la última década. Lo que no hizo Venezuela porque va para atrás, obviamente. Ustedes siguen así como el esquema de la guerra fría. Está hablando de la Rusia del siglo XIX. Es muy importante basarse en cifras. El libro que yo escribí tiene todas las cifras para que usted pueda debatirlas. Yo califico como teoría de la liberación sionista criolla. Sí, sí. Me encanta. Ese libro lo vamos a sentar que lo vamos a debatir porque hay mucho para sacarle. Ojalá y espero que usted esté ahí porque realmente me parece que no la oportunidad de levantar una serie de temas pero espero que venga mejor informado en este caso. Lo leo precisamente con mis cifras serias y que por supuesto no compañeros. Vengamos con cifras. Sus cifras simplemente están para ganar puntos políticos en ese partido. Vengamos con cifras. Ángela, vamos a empezar a redondear porque nos quedan menos de cuatro minutos y aquí me interesa que lo veamos en perspectiva. ¿La perspectiva cuál es? El tema con Higarão no se va a acabar porque evidentemente Nicaragua dice nosotros ganamos en la Haya y tenemos un derecho legítimo sobre esas aguas. Es decir, lo que puede venir no se sabe si será una escalada o diplomática o un manejo distinto. Muchos dicen una escalada militar no llegará hasta eso jamás pero lo que acabamos de ver es que sí hay presencia rusa en Nicaragua y aquí decía Omar algo bien interesante. El señor Daniel Ortega quiere convertir a Nicaragua de alguna forma en un poder militar centroamericano. ¿Tú crees que? Bueno, ¿a qué le tiene que juzgar Colombia si ese es el escenario? Si ese es el escenario ¿a qué tendría que juzgarle Colombia? Y entonces, bueno, primero Nicaragua no tiene potencial económico ni nada por el estilo para... Segundo país más pobre en el hemisferio occidental. Correcto, o sea, que el señor Ortega tenga esas aspiraciones pues yo también lo dudo sinceramente creo que es bastante dentro de lo que es la figura o el personaje de Ortega que es alguien bastante arrogante en el sentido de que bueno, Nicaragua pero luego cuando no hay plata no hay plata eso está claro. ¿A qué le tienen que juzgar a Colombia? A nada porque entonces si recordamos la historia muchos países tendrían que haber jugado un papel con Colombia cuando había un... ¿no? Se estaba rearmando cuando había mucha presencia estadounidense en Colombia y entonces Colombia era un peligro entonces creo que no debemos meternos en escenarios vecinos si no nos llaman y si no es necesario es que no lo veo en ningún momento necesario. Solamente un pequeño comentario es que no hay plata pero Corea del Norte tampoco tiene plata y está amenazando al mundo entero y los subentes están muriendo de hambre entonces por favor decir que el alba ha perdido el poder porque se está autodestruyendo que suelga y calma ¿no es cierto? No, eso no preclude para nada el hecho de que haya un armamento y ¿cuál es el gasto militar actual de Venezuela y de Ecuador? Ecuador está gastando más en este que en los últimos tres gobiernos conjuntamente el gasto militar de América Latina a pesar de ser menor que el de Oriente Medio y del Asia sí, es el bajo gasto militar que más ha subido en porcentaje en la última década Colombia se tiene que defender precisamente de personas que están sosteniendo el sistema bolivariano que es un peligro para este país y antes de que sigan engañándonos y sobre todo perdóname el instrumento me permito meter este último comentario el proceso de paz lo que está haciendo es básicamente haciéndole ganar tiempo a una estrategia tectónica muy lenta muy sigilosa pero para que esto que para algunos es increíble sea documentado con cifras las cifras están ahí yo abro la puerta a todo el mundo a decir piensen lo que piensen miren las cifras saquen sus conclusiones los dos aviones los dos aviones que sobrevolaron Colombia mostraron que justamente el armamento en Colombia está totalmente obsoleta entonces frente a esos dos aviones que puede ser un país como Colombia entonces entrar en esta como se llama época de la guerra fría de rearmarse el rearmamento no sirve en nada entonces pero el juego está funcionando el juego está funcionando yo creo que los países van a continuar armándose y todo eso entonces para eso sirve la conspiración no es una conspiración ideológica es una conspiración económica que está jugando muy bien el juego Rusia muy bien Estados Unidos y los países latidos por bobos en 40 segundos concluya usted miren Rusia y Estados Unidos cooperan en términos militares en operaciones en el Golfo de Adén al frente de Somalia para luchar contra la piratería están ahora operando en el Caribe casi que de manera convivente o semiconvivente etcétera etcétera eso por un lado por otro lado yo creo que por fortuna en Colombia tenemos algunos otros ministerios como el de defensa que han asumido el rol del ministerio de relaciones exteriores que lo están haciendo mejor que lo están haciendo mucho mejor ahí están las posiciones Rafa Gómez gracias por haber aceptado la invitación Filipe Bono gracias Ángela Vergi y Omar Bula un verdadero placer a ustedes gracias también por acompañarnos recuerden tenemos una cita el lunes a la misma hora para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo este programa repetición 11 y 30 de la noche es una próxima oportunidad expreso bolivariano vamos por Colombia presentó 360 grados conozca la historia de este vigilante parapléico que todos los días se someten a una torta